Bien, pues como decía, vamos a ver las partes de un programa, pero en lugar de viendo un programa de ordenador, un programa para un ser humano. Entonces, un buen ejemplo para un programa de ser humano, ¿cuál podría ser? Pues imaginaos la siguiente situación. Me he ido de puente, estoy cerquita de Ordesa, Casa Rural, son las 7 y media, en octubre, estaba a punto de anochecer, estoy a 40 minutos de la Casa Rural, solo, y he pinchado. Yo llamo al servicio de atención en carretera y me dicen que tardarán 3 horas porque estoy en Kulimundi, y decido que no me compensa esperar esas 3 horas y que voy a arreglar el pinchazo yo porque estoy cerquita de casa. Pero el coche lo he comprado hace un par de meses y no se me ha ocurrido mirar dónde está la rueda de repuesto, dónde está el gato, no se me ha ocurrido mirar nada, así que ¿qué es lo que hago? Me voy al manual. Podría hacer, como en el caso de Trinity en Matrix, ya se pilotan helicópteros, pero como no vivimos en ese mundo, pues voy a hacerlo de una manera más básica. En vez de que me lo inyecten por la nuca, voy a consultar el manual. Entonces lo que hago es, abro el manual, ¿vale? Y lo que voy a ir haciendo es lo que me dice, bueno, el manual me dice varios pasos, localizar el gato, localizar el neumático de repuesto, ver si el neumático tiene bastante presión y si no utilizar el compresor. Pero bueno, uno de la multitud de pasos que hay que hacer es sustituir el neumático desinflado. Entonces he cogido esta parte de la receta, ¿vale? Y la vamos a ir viendo por partes. Bueno, pues lo primero que nos dice es colocar los calzos en los neumáticos, dependiendo de dónde se haya pinchado, lo colocamos en su oblicua, por decirlo así. Tenemos aquí una tabla para que nos lo indique. Una vez que hemos colocado el calzo, nos dice si el vehículo dispone de embellecedor, es un vehículo cuyas ruedas tienen 15 pulgadas, pues lo extraes y te dice cómo extraerlo. En otro caso, pasas a la siguiente instrucción, que es directamente aflojar las tuercas, dándoles una vuelta con la herramienta, con el aflojador que ya el mismo te da. Si seguimos hacia abajo, nos dice bien, ahora coja el gato y gírelo con la mano, súbalo, váyalo abriendo y colóquelo en la posición en la que toca, en la parte que queremos levantar delantero o trasera, dependiendo de dónde hayamos pillado, hasta que el gato contacte con la zona dispuesta para ello. La siguiente es, monte la palanca con estas dos piezas para el gato, porque ahora nos toca la parte difícil en la que hay que utilizar la fuerza, elevar el vehículo hasta que el neumático quede separado del suelo. Y ya una vez que hemos elevado el vehículo y las tuercas están aflojadas, si no habéis hecho lo de aflojar las tuercas, en este momento entendería por qué, pues ya con la mano aflojamos las tuercas y retiramos el neumático. Esto es un programa, es un programa para humanos, me da una serie de instrucciones que yo soy capaz de realizar, y las instrucciones que puede que sean más complejas y no soy capaz de realizar, me las divide en instrucciones más pequeñitas. Si sistematizamos esto de una manera que es arcaica, pero que sirve para verlo, y que los informáticos, al menos en los años 70-80, utilizaban en un ordinograma, bueno, pues podemos ver que el proceso de retirada del neumático tiene un inicio, tiene un final, y luego va teniendo una serie de instrucciones que hay que ir siguiendo en secuencia. La primera es, coloque los calzos en los neumáticos, pongo este cuadradito con dos rayas, porque esto indica que es una instrucción compleja, es una instrucción que está dividida en subinstrucciones, es otro proceso, esto podría ser otra pequeña receta. En nuestro caso, ¿cuál es la pequeña receta? Es el dibujito y la tabla. La siguiente vemos que es una instrucción un poco distinta, que es esta, es una pregunta, es una cuestión, ¿es mi rueda de 15 pulgadas? Sí, pues entonces, retirar el embellecedor, ¿cómo? ¿Cómo hay que hacerlo? De nuevo, hay que utilizarlo, poniéndole un trapito o algo para que no nos lo raye, es decir, haciéndolo con cuidadito, un proceso complejo. ¿Que no tiene 15 pulgadas? ¿Que no tiene embellecedor? Pues paso directamente a la siguiente instrucción, a la número 3. La número 3 dice, afloje ligeramente las tuercas de la rueda, una vuelta. Como no sabemos cuántas tuercas hay, como nos dice que es una vuelta, de nuevo, es un proceso complejo. En afloje tuercas ya indica una serie de consideraciones que hay que tener, no es tan compleja como esta, no es tan compleja como esta, pero sigue siendo compleja. Siguiente instrucción, abrir el gato y situarlo en su posición. Esta ya tiene más enjundia, porque ya hay que elegir la posición correcta en función de la rueda que esté pinchada, hay que abrirlo con cuidadito, hay que localizar la posición y hay que hacer que encaje. Una instrucción compleja. Siguiente, montar la palanca, coges el gato, la llave de tuercas y las enganchas, como se ve en la ilustración, hay un agujerito, lo enganchas, de manera que te queda, bueno, pues esta estructura, y esta estructura a su vez la enganchas en el gato. ¿Vale? Entonces esto, es montar la palanca, es esta instrucción de acá. ¿Bien? Y eleve el vehículo hasta que el neumático quede ligeramente levantado del suelo. Eleve el vehículo hasta que ligeramente quede levantado del suelo. Es esta instrucción. Como vemos aquí, esta, como es compleja, si nos fijamos, sitúe el gato en posición y eleve el gato hasta la carrocería, es colócalo aquí, elige la posición y luego elevalo. Lo he dividido en dos, de compleja que era, que por eso me he quedado un poco pillado mirándolo. Y por último, la última instrucción es esta, aquí, retirar las tuercas y el neumático. Entonces ya este proceso lo tendríamos, tendríamos que pasar al siguiente proceso, que es montar el neumático nuevo, guardar este en su sitio, pero bueno, ya lo hemos visto. Entonces, si analizamos esto en detalle, vemos que aquí ya esta receta, que es una receta de un señor que escribió un manual, probablemente lo escribiera en japonés, que alguien ha traducido al castellano, esto es un programa para humanos, me han programado a mí para hacer algo que no sé hacer, ¿cómo? Con una serie de instrucciones. Instrucciones que van en secuencia, una detrás de otra. Primero esta, luego esta, luego esta, luego esta. Vemos además que puede haber alguna rotura de secuencia, de vez en cuando yo me puedo saltar la secuencia. ¿Cuándo? Si mi rueda es de 15 pulgadas, si tiene embellecedor. Si mi coche tiene embellecedor, tengo que hacer este salto. Si no lo tiene, el programa está preparado para dos tipos de coche. Aquellos que llevan rueda de 15 pulgadas y aquellos que no la llevan de 15 pulgadas. Esto, este tipo de rotura de secuencia, se le llama selección. A mí me gusta llamarlo bifurcación, pero nos quedamos con la palabra selección. Pero si además miramos en detalle, vemos que está la tercera de las estructuras de rotura de secuencia, lo que sería la tercera de las estructuras de control, que es el bucle, la iteración. Cuando aquí dice afloje tuercas, a mí no me preocupa, a mí como programador. Al señor Borgimio no le preocupan las tuercas, él lo entiende. ¿Por qué? Porque nos dice afloje ligeramente las tuercas de la rueda. Él ya sabe que nosotros entendemos que son todas las tuercas. Y esto es una iteración, es una repetición. ¿Qué hacemos? Si este es nuestro coche y elegimos esta tuerca, elegimos esa tuerca que está apretada, aflojela, que es, le doy una vuelta con el cacharro este, que no recuerdo ahora cómo se llama. Y hago una pregunta. ¿Queda alguna tuerca que no le haya dado una vuelta? ¿Queda alguna tuerca apretada? Sí. Vale, pues elige una de ellas, ahora elijo esta, y le doy una vuelta, y vuelvo a preguntar. ¿Queda alguna tuerca apretada? Sí. Esta. La elijo, así lo hago, hasta tantas veces como llego, cuando ya dice. ¿Queda alguna tuerca apretada? Cuando ya voy por esta última, la que me tapa el cacharrito. ¿Queda alguna tuerca apretada? No. Sigo al siguiente paso. Esto, que es una rotura de secuencia en la que hay una condición lógica que me hace volver al principio de lo que podríamos decir un bloque de instrucciones, ¿vale? De el aflojarle, el darle una vuelta. Esto se llama iteración, repetición. El nombre técnico es iteración, son el tipo de iteraciones. Normalmente los informáticos hablamos de bucles. Entonces, con esta simple estructura, ya hemos visto que un programa presenta estas tres estructuras de control básicas. La secuencia, como vemos, todo va en secuencia, una detrás de otra, una detrás de otra, desde el principio hasta el fin. La selección, si mi coche tiene embellecedor, si mi coche tiene una rueda de 15 pulgadas, tengo que quitarle el embellecedor o no voy a poder quitar las tuercas. Y una iteración, que aquí hay una y aquí hay otra, que es la misma. El retiro las tuercas y el neumático. Mientras haya tuercas, las voy quitando y luego un neumático. De hecho, estos son dos instrucciones. Pero aquí se ve la iteración, en la que se ve, hay una serie de instrucciones que se repiten en tanto en cuanto la condición le diga que tienen que repetirse. Esto ya lo veremos en detalle. Entonces, vamos a seguir haciendo esto mismo, pero para verlo mejor, ahora nos vamos a hacer un ejercicio en el que nos vamos a programar a nosotros mismos. Porque aquí hemos visto las tres estructuras, pero ahora me interesa ver el punto de un programa se escribe en un lenguaje. Entonces, como digo, ahora vamos a programarnos a nosotros mismos.